Bueno, contento de volver. Luego de salir de Nacional estuve dos años en Cali y de ahí de Cali salí a Mineros de Guayana en Venezuela, luego en Aragua. Fueron cuatro años que estuve por fuera y contento de estar nuevamente en Antioquia, una tierra que me dio muchos frutos de mi carrera. ¿Cómo se da la posibilidad para el regreso y cuéntenos cómo va el tema del contrato con las Águilas? Bueno, el mes de mayo terminé en Venezuela, estaba de descansos, estaba en busca de una oportunidad y Tagumi la brindó, me abrió las puertas. Estoy en espera de pasar los exámenes médicos, los resultados para sentarnos a llegar a un acuerdo con el presidente. Lo sedujo que en este tema de los hermanos Gini también esté acá con Nacional. Sí, es bueno, es bueno volver al fútbol Nacional, es bueno volver a enfrentar a la familia, estar cerca de ella. Bueno, es una linda oportunidad más que se tiene la oportunidad de jugar torpe internacional. Contento y prepararme para pelear un puesto y qué bueno volver a estar con el profe de Quintabani. Sí, justamente, eso recuerdo del profe de Quintabani que ya lo tuvo en Nacional. Sí, con él tuve una gran experiencia, tuvimos una época de triunfos y espero revivirla nuevamente aquí en Águilas. Gracias.